Les juro por Dios, me sentí súper, súper, súper mal y súper triste porque yo lo había hecho con mucho esfuerzo. Pensadlo, ahí estaban todos los dulces de café y los regalitos que yo le había dado a ella, todos intactos estaban ahí en el bote de basura. Como los dulces y la verdad es que los probaban, pero pues sí, o sea, como que, ah sí, qué rico este chocolate con un café en el centro, pero no era como que, wow, la panacea, cómo quiero seguir comiendo esto. Y yo siento que darle un regalo a un turco es súper, súper complicado. Resulta que desde hace varios meses he estado recibiendo varios mensajes de muchas chicas que me dicen, Katherine, por favor, cómprale un regalo a mi novio, yo te mando el dinero y yo te digo más o menos yo qué quiero y por favor hazlo llegar. Y la verdad es que para mí es súper difícil, primero porque ahorita estamos en el tema de la pandemia. Yo no puedo salir, yo no puedo hacer compras, yo casi todo lo estoy pidiendo por internet y el que compra todos los días es Orhan. Orhan es el que hace las compras del día a día, Orhan trae todo. Yo hace varios meses que no salía, hasta la semana pasada que ustedes saben que salimos hacia el lado de Asia, de Estambul. Aparte de todo, a mí me parece que es súper comprometedor pedirle a alguien como que mándeme dinero y yo le compro o algo así. Yo la verdad con los temas de plata y esas cosas sí soy como bastante delicada. No me gusta comprometer a la gente cuando no hay la necesidad. Y hay muchas chicas que me han escrito, no, es que yo le mando dinero a una persona y ella me compra, pero ella me cobra por hacer eso. Por eso, chicas, yo dije voy a hacer un video en el que yo les facilite a ustedes las cosas y que ustedes puedan hacerlo desde sus países. Créanme que yo más que nadie sé que es tener una relación a distancia, sé que es sentir como esa impotencia de querer ser detallista con el novio, con la novia y no poder porque estamos a miles de kilómetros de distancia. Bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando yo trabajaba en la parte del turismo, en esta empresa de turismo, pues yo tenía a mi compañerita cubana y ella tenía un pretendiente turco que todos los días le mandaba regalos de chiche exepeti, le mandaba flores, le mandaba chocolates, le mandaba tarjetas, mensajes personalizados, súper bonito la verdad. Entonces, miren, de esto fue como de alguna de las cositas que le mandaron a ella. Aquí venía un buquete de flores, súper lindo. Esto tenía aquí como orejitas de conejo, pero pues se le cayeron. Sin embargo, este baulito le quedó a Elif y Elif aquí guarda moñitas, pinzas para el cabello y miren que es de muy buena calidad, es bien gruesito y es bien bonito y como que no puede tomarle mejor provecho a las cosas que mandan, pues para envolver los regalos y todo de ahí. Bueno, chicas y chicos, miren que esta es la tienda de chiche exepeti y voy a hacerles un review completo, pero quiero también que vean un poquitico más o menos cómo son las cosas que ustedes pueden encontrar acá en la tienda para que ustedes puedan enviarle a sus novias, a sus novios acá en Turquía. La palabra chiche exepeti es como canasta, canasta de flores, principalmente lo que pueden regalar obviamente son flores, pero también hay muchísimas otras cosas más de regalos. Yo voy a enseñarles el sitio web completo para que ustedes sepan cómo pueden hacerles llegar los regalos a sus novios. Hay peluches, miren ositos de peluche, acá hay como especies de álbumes como para mandarle foticos. a sus parejas, aquí encontramos como collarcitos y hay muchísimos modelos, miren. Son súper buenos también con la parte de los chocolates, porque yo he visto los regalos, peluchitos así. En esta firma ustedes no solamente van a encontrar regalos para el amor de su vida, para sus amores, para su turco, para su turca, sino también para la familia de su turco y de su turca que uno muchas veces también quiere descrestar y sorprender a la familia con esos detalles. Y yo siento que darle un regalo a un turco es súper, súper complicado. Hay regalos para recién nacidos, regalos para las personas que se casan, regalos para los que se gradúan, regalos, infinidad, infinidad de regalos. Así que esta página les va a funcionar un montón. Yo ya estoy mirando, no le digan Orhan, pero ya estoy mirando cositas como para ver si le puedo comprar algo ahí, darle un detalle en su cumpleaños que no es ya, 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 pero sí es importante que desde ya vaya mirando. Otra cosa que les súper aconsejo es que cuando se vayan a sentar a mirar en esta página, lo hagan con tiempo, porque es que hay tanta cosa que ustedes de verdad tienen que sentarse con calma y ver qué les gusta, qué no, porque cada vez que van mirando va apareciendo otra cosa que les va gustando más. También les aconsejo que si les va gustando algo lo agreguen a su lista de favoritos y al final cuando ustedes ya digan, ya mire todo lo que me gustaba, escojan con qué se van a quedar y qué no. Recuerden que el pago lo pueden hacer con tarjeta de crédito desde sus países sin ningún problema, deben saber exactamente la dirección en Turquía en donde van a mandar el regalo para que le llegue a su novio o a su novia en el plazo de dos a tres días. Dejan la compra programada también, así que esto es una súper ventaja, ustedes pueden comprar desde ya, pero programarlo para que se lo entreguen a su novio o a su novia dentro de una semana y en el horario que ustedes desean que le llegue a la casa, a la oficina, a donde los amigos, donde ustedes deseen, así que esto es una súper ventaja de esta aplicación. Entonces vamos a darle una revisada a esta aplicación para que ustedes sepan cómo comprar aquí. Es súper fácil, se van para su app store, cliquean Chichexepety que se escribe así y este es el ícono que yo necesito que es la aplicación para acá, para Turquía. Luego ya la descargan, le dan a abrir y esta es la página principal de Chichexepety. Aquí abajo encuentran la página principal, acá las categorías, acá sus favoritos. De pronto vieron algo que les gustó, lo pueden ir guardando y al final toman una decisión de qué quieren añadir a su carrito. Acá está el carrito de compras y aquí está una cuenta de ustedes. Por lo general esa cuenta la pueden abrir con su cuenta de Facebook y la asocien y ya está. Por ejemplo, miren acá tenemos opciones para cumpleaños, por ejemplo, pueden mirar acá todos los elementos. Acá hay algo muy bonito y es que miren, todo tiene su foto, entonces ustedes pueden guiarse sobre qué van a pedir. También pueden saber qué es lo que quieren regalar más o menos, pero pues en caso tal de que ustedes no entiendan qué es lo que quiere decir el regalo, pues yo les recomiendo que acudan al traductor para que ustedes estén seguros de la compra que están haciendo. Aquí encontramos absolutamente todo, no solamente buquets de flores, no solamente hay ramos, chocolates. También hay ropa, ustedes se van a dar cuenta que hay ropa para niños, para adultos, para mujer, para hombre. O sea, esto es una aplicación súper hiper mega completa para comprar cosas para toda la familia, no solamente para el novio turco, la novia turca, sino también para los suegros, las cuñadas, para quien se les ocurra a ustedes. Entonces, y hay miles de opciones, lo que sí tienen es que dedicarse su buen tiempo para mirar qué va acorde con lo que ustedes quieren regalar. Miren, tienen la opción también de regalarle perfumes a su pareja, que sería también un excelente regalo. Miren, y esta es la parte pues como de mujeres que le pueden regalar ustedes a sus novias. No me voy a detener en mostrarles todo lo que hay porque hay demasiadas cosas. Miren, acá están todas las opciones que le pueden regalar ustedes a un bebé. Por ejemplo, si acaba de nacer algún bebé en alguna familia, ustedes pueden mandarle acá un regalito súper chévere. Y quedarían bastante bien mandándolo desde aquí. De hecho, Orhan hace poquito le mandó a su amigo y socio que acaba de tener un bebé, un regalo, pues por esta página para el bebé. Miren, por ejemplo, acá todos los buquets de flores que hay. Hay flores súper lindas, la verdad. Bueno, amigos, ustedes ya tienen listos sus favoritos, ya saben qué van a pedir, ya exploraron toda la página y dicen ya estoy segura de que esto es lo que yo quiero regalar. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un ejercicio y en estos regalos que tienen la opción de que ustedes cambien el mensaje, lo que pueden colocar es, lo voy a agregar. Yo quiero regalárselo a Orhan, por ejemplo, el 26 de febrero, que es el viernes, entre las 12 y las 5 de la tarde. Le doy continuar y aquí voy a colocar el mensaje. Por ejemplo, puedo colocar Orhan, te amo o lo pueden escribir en turco y dice que si voy a agregar uno nuevo y si lo agrego nuevamente y ya queda mi paquete lleno de las cosas que yo voy a pedir y me voy a efectuar el pago. Aquí lleno mis datos personales, aquí me piden mi nombre, mi teléfono y acá es importante porque aquí van a colocar la dirección en la que se va a entregar el pedido. Aquí van a colocar la ciudad en la que lo van a entregar. Miren que está todo Turquía. Entonces yo, por ejemplo, voy a colocar Istambul en la parte de Europa, el barrio, voy a colocar Bayrán Pasha, la calle, entonces puedo colocar Coyate Pemales, sí, por ejemplo, pero ustedes aquí ya tienen que llenar todo, todos los datos a los que van a enviar, pues el regalo. Ya luego se irían para la segunda parte que es todo lo de la información de la tarjeta de crédito con la que ustedes van a hacer el pago. Se les va a generar una factura y ya pueden efectuar el pago. Cuando lo efectúen les va a llegar un mensaje de confirmación y lista su compra. Otra opción que yo les ofrezco es que pueden entrar, digamos, a Instagram directamente. Ustedes saben que en Instagram encontramos variedad de productos por doquier. Así que miren, por ejemplo, acá hay una página de joyería, de bisutería, que les saldría súper chévere y que podrían comprar algunos artículos. Entonces, no sé, por ejemplo, si les gustó este collar que dice Nancy, pues lo pueden tomarle la foto y vea que aquí arriba da la opción de entrar directamente a WhatsApp. Pueden clickear ahí y preguntarle al dueño de la página cómo pueden efectuar su compra. Dice que aceptan tarjeta de crédito y ahí les facilitaría a ustedes las cosas para que hagan su compra. La opción que pueden hacer es ir aquí a Instagram y, por ejemplo, entrar a... No sé, se les ocurre comprar un cinturón para su novio. Entonces, colocan en turco hashtag Kemmer. Miren que, por ejemplo, acá les sale Kemmer Modeleri, que son como los modelos de cinturones. No sé, para aquí, para hombre, por ejemplo. Estos de acá. Si se dan cuenta, pues es una página para los hombres, para billeteras, en cuero. Y buscar la opción de comprarla de este modo. Miren que acá les pueden ofrecer diferentes métodos de pago, pero ahí ustedes tendrían que entrar directamente a hablar con el empresario para ver de qué forma pueden ustedes hacer la compra. Y ahora sí viene mi story time. Y ya, como siempre, ustedes saben que yo les doy como esas herramientas de cultura, de qué hacer con su turco, de qué no hacer. Pero también les cuento siempre como las historias desde mi perspectiva y desde lo que yo he vivido. La verdad es que yo siento que darle un regalo a un turco no es nada fácil. Y les voy a contar por qué. Cuando yo venía de Colombia para Bélgica, porque me iba a encontrar con Orhan, ustedes ya saben, y con su familia, que esta historia ya se las he contado cientos de veces. Pero bueno, yo decía que voy a llevar yo de Colombia, yo no puedo llegar con las manos vacías allá. Y aparte porque uno va a llegar y se va a comprometer, se va a casar, y uno no quiere llegar con la peor imagen ante los suegros ni ante la familia. Uno quiere traer regalos, muy buenos regalos. Y yo sé que a muchos les ha pasado porque ustedes me mandan los mensajes en Instagram y me cuentan y me preguntan esas cosas. Así es que me dicen, Katerin, ¿y qué le regalo yo a mis suegros? Entonces yo les procuro decir, mire, traten de traerle cosas a ellos que les sean útiles, que les sirvan, que les funcionen, que sean decorativas. No se esmeren en traer mucho, mucho las cosas de comida. Yo siento que los turcos son súper difíciles a la hora de probar cosas desconocidas para ellos, ¿sí? Depende también de la familia, no sé, hay familias que serán muchísimo más abiertas y quieren probarte otras culturas, conocer de otras culturas. Pero en mi caso no era así, yo pensaba que sí. Miren, les soy honesta, ¿y qué empecé yo a traerle a la familia Orhan? Como dulcecitos de café en todo tipo de variedades, arequipes, cocaditas... Bueno, ustedes no se imaginan, yo quería que ellos probaran cosas de mi país que a mí me encantan y yo decía, si a mí me gustan, pues a ellos les va a gustar también. Y no, 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 oh sorpresa, estaba súper equivocada. Porque la verdad es que sí, a algunos sí les pareció como rica la idea de, por ejemplo, comerse un chocolate que tuviera en el centro un café así puro, pero no era como, wow, la panacea para ellos, ¿no? Fue como algo así deslumbrante. Algunos sí los recibían, como que probaban uno que otro y ya. Todas esas cosas que traje, traje como esas gelatinas raras de pata y yo no me acuerdo qué más cosas traje. Pues eso se quedó ahí porque a la gente definitivamente no le gustaban que las achiras y las mil cosas que ustedes se imaginan que yo traía, que son detallitos de Colombia. Traía llaveros, traía infinidad de artículos que definitivamente yo decía, ya con esto los deslumbré. Me fui para una tienda de Juan Valdés, que ustedes saben que en Colombia Juan Valdés es una insignia, pues, de productos de café. No solamente hay productos de café, también venden termos, vasos, chaquetas, lo que ustedes se imaginen con el logo de Juan Valdés. No es un secreto para nadie que Juan Valdés no es tan económico. Los productos de aquí no son económicos, pero son de muy buena calidad. Así que yo empecé a comprar termos, vasos y, bueno, muchísimas cosas que a la larga siento que no valieron la pena y les voy a decir por qué. Cuando yo llegué el primer día a la casa de mis suegros, pues, empecé a entregar los regalos. Yo traía una maleta llena de regalos nada más, de cosas de Colombia, camisas de Colombia, bueno, muchísimas cosas. Y yo entregué como los dulces y la verdad es que los probaban, pero pues sí, o sea, como que, ah, sí, qué rico este chocolate con un café en el centro, pero no era como que, wow, la panacea, cómo quiero seguir comiendo esto, no. Y yo entiendo ahorita en este momento porque yo decía, claro, no es la cultura de ellos, no es a lo que están acostumbrados a comer, así que, pues, definitivamente, como que probaron una que otra cosita y le di como algunos paquetes a una tía de Orhan para que se llevara para su casa. Y ya, eso fue, eso fue todo. Los termos que traje, yo sé que todavía están en la casa de mi suegra y están, incluso, algunos estaban con la etiqueta de nuevo porque mi suegro jamás utilizó como esos termos para ir al trabajo ni nada. Orhan utilizó un par de veces como las camisas de Colombia y ya, paré de contar. No fue como que esos regalos que uno dice, claro, generaron un impacto en ellos, lo están utilizando, están orgullosos, la verdad fue que no. No, me desinflé en ese momento porque no, no fue así. ¿Cuál fue mi sorpresa después? Nosotros fuimos a la casa de una tía de Orhan, pues, a visitarla después, días después, ¿no? Y cuando llegamos, yo no me acuerdo por qué, pero yo fui a colocar algo en la cesta de la basura y cuando voy a lanzarlo, ahí estaban todos los dulces de café y los regalitos que yo le había dado a ella, todos intactos, estaban ahí en el bote de basura. Y yo me sentí, de verdad, les juro por Dios, me sentí súper, súper, súper mal y súper triste porque yo lo había hecho con mucho esfuerzo, había pagado mucho, me había costado mucho aquel avión, traerlo, muchísimas cosas, pero luego, como les digo, entendí que no podía pretender que a ellos les gustara todo lo que a mí me generaba muchísimo significado. Yo no sé si ustedes se acuerdan también cuando estuvimos en Bélgica que muchas personas me dijeron Catherine, ¿y por qué no le haces comida colombiana a tu familia turca? Catherine, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Porque compré masa para arepas, compré yucas, compré masa morra, compré muchísimas cosas de Colombia y yo dije, no lo voy a hacer porque yo sé que para ellos no significa nada, es algo que ellos nunca en la vida han probado y no tienen como la intención de probarlo, ni mis cuñadas tampoco. Lo máximo que hice una vez fue como una bandeja paisa, mini paisa por decirlo así, porque conseguimos aguacate y plátanos maduros, entonces fue como que lo hice. La única que como que realmente lo disfrutó en ese momento fue mi suegra, que sí se comió sin ningún problema, comió la bandeja paisa, una versión que tuve que hacer allá en Bélgica y ya, del resto de todas las cosas yo me las traje para acá, para Turquía y yo prefiero compartirlas con personas que sean de Colombia o amigos latinos que le van a dar un valor y un significado a eso que nos cuesta tanto traer porque son productos que no están acá en Turquía. Hasta aquí va mi video por el día de hoy, ustedes saben que yo siempre les estoy compartiendo esas duras experiencias, pero también las bonitas de vivir acá en Turquía, así como las vivo yo, así tal cual se les estoy contando a ustedes. Espero que se suscriban a nuestro canal, que nos dejen su lindo comentario, comentarios feos, les confieso que automáticamente serán eliminados y bloqueadas las personas que los hagan, porque quiero fomentar un ambiente de amor y de paz en mi canal y nos vemos en el siguiente video, inshallah. Manito arriba, like, suscríbanse por favor, los queremos mucho, mucho. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!